Y es el momento de saludar al señor Gabriel Leiter, quien es presidente de LIH Retiel. Vamos a estar charlando un rato con él para que nos comente un poco, bueno, sobre cómo comenzó la empresa y otras cuestiones. Gabriel, buen día. ¿Cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando desde aquí, Radio Empresaria 92.5. Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. Buen día. Muchísimas... Muy bien. Acá estamos trabajando como siempre. Trabajando como siempre. No queda otra, Gabriel. Es un gusto. Igualmente para nosotros. Sí, la verdad que trabajar es un gusto. Uno lo hace con mucho gusto y sobre todo, digo, cuando sabe que es su empresa y que tiene que ponerle mucho porque detrás de cada empresa siempre hemos descubierto que detrás de cada empresa hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y también mucha gente que depende de cada empresa, muchas familias que dependen de cada empresa. Cuéntenos un poquito, Gabriel, ¿cómo comienza LIH? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo comienza? La historia se remonta a 37 años atrás cuando comencé yo solo, digamos, mi señora y yo, trabajando a hacer provisión de buques pesqueros en todo lo que sea indumentaria. Ajá. Y bueno, la empresa empezó a gestarse de esa manera como con la forma de unipersonal y en un momento determinado, cuando ya los hijos habían querido quedarse en la empresa después de recibidos en la universidad, este se hizo la sociedad anónima y ahí nace LIH. Ajá. Con lo cual, bueno, tenemos continuidad hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ya hace casi ocho años que estamos en el Parque Plátano. Ajá. Y bueno, en esta nueva casa es como que hemos tenido la suerte de sumar la sangre fuerte, digamos, que es la que aportan los hijos. Ajá. Y sumando toda la trayectoria, sumando el estudio más la práctica de toda la vida y bueno, acá está, toda la familia trabajando. Toda la familia. Usted sabe que se da esto, Gabriel, digo, en las pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de ellas que charlamos con, bueno, con sus gerentes, con sus propietarios, se da esto que usted decía, ¿no? Toda la familia involucrada. Sí. Ajá. Es así, es así, involucrada y con gusto porque en algún momento de que hubo una crisis, este, uno le dijo a los hijos, bueno, ustedes tienen su título, déjenme a mí tranquilo acá y ustedes pueden salir a pelear la vida, tienen un título bajo el brazo. Claro. Sin embargo, no, esto, los que estamos juntos se quedaron y bueno, viene así. Y vino porque resultó y hoy estamos muy contentos con lo que estamos logrando y con suerte porque tenemos bastante trabajo, ¿no? Ah, bueno, buenísimo esto. Y esta expansión, digo, y este nuevo lugar donde están ahora ahí en el Parque Industrial Plátanos, le permitió, me imagino, también una expansión a ustedes, ¿no? Tener otra mirada como empresa, ¿no? Seguramente. Sí, porque eso nos permitió que nosotros veníamos de hacer solamente ropa para industria. Sí. Y a partir de estar aquí, al tener más espacio, más comodidad, la tranquilidad de estar en un lugar seguro, este, cómodo, realmente con muchas ventajas porque uno acá está hasta el aire. Es distinto, ¿no? Este, no, no, nos inspira un poco en ese momento y así comenzamos a hacer todo lo que es la ropa deportiva Retiel. Ajá. Así que es como que se hizo una división dentro de la misma empresa a donde nos especializamos en la indumentaria deportiva. Ajá. Así que eso nos dio más como entusiasmo. Claro, claro, claro. Hay cosas nuevas y bien, lindo, lindo. Bueno, bienvenido sea cuando una empresa se expande y tiene otro producto. Pero el fuerte, digo, después vamos a estar hablando un poco de la marca Retiel. Retiel, digo, el fuerte de ustedes tiene que ver con ropa para frío extremo, para, ¿cuáles son los clientes que ustedes tienen, este, Gabriel? Claro, nosotros nos diversificamos de esa manera. Ajá. ¿Qué significa? Que se hicieron dos unidades de negocio totalmente independientes. Claro, una de las otras. Una es la indumentaria deportiva y la otra es la indumentaria para frigorífico, para empresas mineras, para, digamos, todas esas empresas que necesitan una protección diferente. Claro. O que no les sirve la ropa normal porque el trabajo es muy duro o las condiciones climáticas son duras. Ajá. Esto hace que nosotros tengamos diversificada la producción en un 50% cada una de las dos partes. Esto es interesante porque siempre el mercado cae en algún consumo de alguno de los productos, pero al estar diversificado de esa manera, siempre uno va a cubrir al otro cuando caiga algo. Ajá. Por eso siempre estamos con trabajo todo el año, digamos. Claro. Porque siempre hay temporadas que cubrir, ¿no? Ajá. La actividad deportiva, a lo mejor en el principio, en el comienzo del verano, no hay venta. Sí. Hasta que empezamos a fabricar lo que es invierno. Claro. Pero en el medio sí tenemos bastante fuerza de lo que es ropa para trabajar en Patagonia, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí se van cruzando y hacemos que entre las dos unidades de negocio la gente nunca deje de tener trabajo. Claro, nunca deje de tener trabajo. Eso es importante. Más allá de nosotros. Sí, sí. No estaríamos nosotros sin la gente. Exacto. ¿Cuánto colaboramos? Para tener la gente tenemos que siempre tener trabajo. Siempre tener laburo, claro. Porque hoy o nunca se pudo decir, bueno, está bien, tengo a la gente solo para la temporada y después, ¿cómo le pago el sueldo? Claro, es verdad eso. Entonces, para que todos estemos bien, la empresa tiene que buscar cosas para fabricar en los momentos que no estamos en temporada alta de los otros productos. Claro, sí, sí. Así, todo el año tenemos trabajo. ¿Cuántos colaboradores tienen, Gabriel, ahí en la empresa? Más o menos siempre son 25 colaboradores. 25 colaboradores. Se suma la gente local que nos da mucho apoyo porque, por ejemplo, tenemos talleres de bordado acá en la zona, tenemos talleres de serigrafía, tenemos un taller de tejedores que nos hacen puños, algunas prendas que tienen algunas partes de lana. O sea que, bueno, por ejemplo, el transporte, todo lo que es flete, discusión, moto. Nosotros nos hicimos de un grupo desde que nos mudamos, conseguimos varios talleres que nosotros le decimos satélites. Claro. Que nos dio trabajo conseguir, ¿no? Porque nosotros trabajamos con todas las habilitaciones, no solo municipales y provinciales, sino que tenemos una habilitación especial que nos hace el INTI como empresa socialmente responsable. Ah, ajá. Ellos auditan que uno tenga todo el trabajo en blanco como corresponde. Sí, señor. Y ahí entra, por ejemplo, que los talleres externos que uno tenga, como dije, serigrafía, bordado, a veces ojal y botón también, planchado. O sea, todos esos externos también los tienen que habilitar ellos. Ah, ajá. Entonces todos tienen que estar en blanco, todos tienen que estar como corresponde. Entonces por eso nos costó un poco y mucha gente que valía la pena porque era realmente que trabajaban muy bien. Bueno, los convencimos, los ayudamos, se pusieron, se inscribieron y tienen todo en orden y, bueno, también siempre tienen trabajo con nosotros, ¿no? Bienvenido sea esto, ¿no? Pero está bien que así sea porque cumplen ustedes y también cumple también la gente que trabaja con ustedes. Y digo, se suma confianza porque es importante tener esto, como usted decía, estos satélites que le cumplen en tiempo y forma seguramente. Y es gente que ya se conoce de hace años. Y mancomunados todos van a un mismo fin, ¿no? A la producción, a que se produzca bien. Está muy bueno esto, etcétera. Me decía Ignacio, Gabriel, perdón, que está en contrabajo en estos momentos, afortunadamente. Nosotros nunca dejamos de trabajar. Nunca dejamos de trabajar. En algún momento, históricamente, es lo que yo contaba, que sucedió, pero desde que estamos acá puedo asegurar que no hemos tenido un día sin trabajar. Puede ser en algún momento que estemos un poquito más tranquilos, porque, bueno, uno dice que nos vienen estos trabajos, se hace un poquito de stock, pero no, no. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. No valga la redundancia. Sí. En sembrar siempre para el futuro, ¿no? Sí, eso es verdad. Porque nosotros nunca nos conformamos. Como somos varios, nos podemos repartir. Y siempre estamos asistiendo a reuniones, a congresos, a exposiciones. Entonces, los clientes se hacen a muy largo plazo. Claro, claro. Es un trabajo de ir sembrando, ¿no? Sí, es sembrar permanentemente en lo que va a suceder en el futuro. Perfecto. Y entonces siempre va entrando trabajo. Y uno lo va a buscar un poco también. Claro, por supuesto. Siendo principalmente el servicio, el cliente, que tenga toda la atención necesaria, que es lo que necesita mejorar, que cambió el cliente, el sistema de trabajo de su gente. Entonces, bueno, hay que darle más refuerzo para más frío o menos frío. Entonces, bueno, es toda parte de una asistencia que uno le hace al cliente. Entonces, el cliente se siente respaldado. Hablamos directamente con los ingenieros de cada empresa. O sea, en el caso de lo que es industrial o en lo deportivo, hay una conexión directa con la gente que decide los modelos, les cambiamos los modelos, ellos cambian sus publicidades. Claro. Entonces, va una asistencia, un servicio permanente. Y eso hace que después tenemos como retorno la fidelidad del cliente. Claro, por supuesto. El cliente lo aprecia. Nosotros no aflojamos nunca, nunca bajamos los brazos. Bueno, entonces, bueno, quizás sea eso un poquito de la continuidad. Claro, la continuidad. Hace falta un poquito de suerte, pero siempre empujar, ¿eh? Empujar, por supuesto. Hay que empujar. Ahora, volviendo a la marca Retiel Indumentaria Deportiva, ¿cómo más o menos nos dijo, bueno, que se buscaba otra forma de, por supuesto, producir? Y en este caso, algo que no tiene nada que ver con lo que realmente se creó la empresa, digo, pero buscaron este nicho de esto de la indumentaria deportiva, clubes muy importantes como Argentino de Quilmes, Doxud, La Guayurquiza, Cambaceres, la Asociación Deportiva Berazategui, Platense. ¿Cuánto tiempo hace que están en la fabricación de indumentaria oficial deportiva, Gabriel? Bueno, nosotros cuando comenzamos, fabricábamos para otras marcas. Ah, ajá. Entonces, nosotros trabajamos lo que era Lotto, en su vez. Ah, sí, sí. En un principio para Lotto. Ajá. Después, simultáneamente, trabajamos para Class Life y después empezaron a venir todo lo que es el grupo de las empresas de Nike. O sea, Nike está en Argentina, pero además tiene Converse, Umbro, y bueno, entonces Nike nos habilita, nos acepta como taller que tiene todas las condiciones de trabajo como ellos requieren internacionalmente. Claro. Lo referente a seguridad por la gente, que también trabaja en blanco, aparte de la calidad, un montón de cosas. Entonces, viene la gente de ellos, nos aprobó, y al año siguiente ya comenzamos a trabajar para Umbro, y ahora estamos trabajando para Converse. Ajá. O sea que, originalmente empezamos para trabajar para marcas, para otras marcas. Sí, sí, para otras marcas. Pero, siempre nuestra meta es tener nuestra propia marca. Por supuesto. Entonces, ya hace unos años que inscribimos, registramos Retiel, con su logotipo, con su marca, todo, y empezamos a incursionar, a trabajarlo directamente nosotros con los clubes. Así es que, estamos con los clubes del ascenso, con Retiel, y muy bien. Entonces, fuimos dejando las otras marcas, nos quedamos con Converse solamente, por ahora un poco, porque bueno, son tan gente amiga, y que trabajamos muchos años, ¿no? Claro. Pero, nuestro objetivo es Retiel. Claro, claro, por supuesto. Usted sabe que, aquí, en Radio Empresaria, está el señor Claudio Blanco, que es un relator de fútbol, de hace años que sigue la campaña de Defensa y Justicia. Y, mientras estoy charlando con usted, me pregunta, ¿han tenido contacto con la gente de Defensa y Justicia? Porque, dice él, sería bueno que una marca local también fabrique la ropa de un equipo de aquí, de la región, como el caso de Defensa y Justicia, que está militando en Primera División en estos momentos. ¿Algún acercamiento? ¿Se charló? ¿Se va a charlar, Gabriel? Nosotros, siempre estamos con un poquito de contacto con todos, con todos los clubes. No me gusta hablar de lo que ya se habló, de lo que se está hablando, porque muchos clubes tienen contrato con otras empresas, y nos pasan la inquietud de que querían cambiar, porque no quieren trabajar con una empresa que sea comerciante, o sea, quieren trabajar directamente con el fabricante. Claro, con el fabricante, sí, sí. Porque, parece que no, pero cuando cambian ellos la publicidad en el último momento, y le está faltando una semana para el partido, y si van a una de estas empresas grandes que no son fabricantes, o que ellos a lo mejor fabrican solamente alguna zapatilla, y el resto se la compran a todas las empresas como nosotros, si el club quiere cambiar una semana antes, no llega. Mientras que si trabaja directamente con el fabricante, el fabricante lo puede salvar del problema, y se reforma todo en menor tiempo, es mucho más práctico. Mucho más práctico. Además de que los valores, los precios, digamos, de venta, cuando llega al final al público, si arrancamos del fabricante directamente, también son más accesibles, ¿no? Claro, claro, totalmente. Entonces siempre hay charlas con varios clubes, y nosotros les decimos que sí, nos sentamos a conversar con todos. Claro, perfecto. Y es como decía hoy, vamos sembrando. Estamos sembrando. Poco a poco, cuando van cayendo los contratos que ya tienen los clubes, algunos acceden con nosotros y otros no, ¿no es cierto? Esto es, hay que respetar la competencia, eso respeta lo de mano, lo demás me respeta a mí, y acaba a quien da mejor servicio y mejor calidad. Si nosotros, voy a asegurar que la calidad que sale en las camisetas de los clubes de primera, es la calidad que está saliendo del ascenso. Ajá, eso es importante. Eso a veces a la gente le duele un poquito, porque con respecto a una camiseta muy sencilla, estamos un poquito arriba, pero están llevando la calidad de un club de primera. Claro que de un club de primera, exactamente. Porque usamos la primera calidad con la maquinaria que tenemos, que es de última generación, y todo lo que dije, que nosotros nos suma, es todo eso de que estamos todos en blanco, las gente están en blanco, los bordadores, bueno, todo eso significa que vale un pesito más. Claro. Pero, si de repente competimos con alguien que es lo que en la calle le llaman trucho, nunca vamos a llegar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pago todos los impuestos y la otra persona no, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y además se trabaja con el club, que de acuerdo al sistema de contrato, tiene un costo para nosotros también. Claro, por supuesto. Mientras que la otra gente no tiene ningún costo. Así es. Ví el diseño de la camiseta del mate de Argentino de Quilmes, y me surgió la idea de la pregunta, digo, ¿a quién se le ocurrió colocar las Malvinas en la vestimenta del mate? ¿Fue una cuestión del club, fue una recomendación de ustedes? ¿Cómo fue esto? A mí me gusta siempre dejar el secreto. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Un gusto para nosotros trabajar con los clubes del ascenso, porque los clubes nos piden que les hagamos los diseños. Ajá. Nosotros le hacemos todas las propuestas, dentro de las propuestas están las ideas de hacer una camiseta conmemorativa, muy parecida a la que fue en el club hace 50 años atrás, o por el estilo. Y uno ve que la comisión a veces reacciona bárbaro, porque dicen, me gustó, me engancho. Y a veces vienen ellos con la propuesta, me gustaría para el aniversario, tal y tal. Claro. Pero es un ida y vuelta, trabajamos juntos. Esa es la explicación. Ah, esa es la explicación. ¿Se ponen de acuerdo? Está bien, está bien. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Cada uno pone la idea y cada uno después pone un poquito el diseño. Buenísimo. Ya para despedirlo y agradecerle, Gabriel, el tiempo y la gentileza, bueno, ¿cómo ve la expectativa para este año 2016 allí en la empresa? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Nosotros estamos bien. Por suerte estamos con trabajo, la gente tiene trabajo, tenemos contratos por 3, 4 meses permanentemente. Antes los contratos eran anuales, ahora da las condiciones de aumento de precios y demás cosas, que hay ciertas dudas, que no podemos. Pero bueno, hemos pasado tiempos mucho más difíciles. No le temo a esta, estamos con stock de materia prima y nuestro principal capital es el grupo humano que colabora todos los días con nosotros, o sea, nuestra gente, tanto internos como externos, que nos llevamos todos excelentes, que acá nunca están menos de uno o dos años hasta que recién aprenden bien a hacer todos los procesos. Y la verdad, ese que yo siempre digo capital, que está mal dicho, es el grupo humano que nos acompaña. Es el grupo humano. Son todos los colaboradores que nunca los vamos a dejar sin trabajo, porque ellos no se quieren ir y yo no quiero que se hagan. No quieren que se hagan. Estamos muy bien así con ellos y por suerte trabajo tenemos, cotizaciones de las empresas, hablando de lo industrial, empezaron de vuelta este año a trabajar, porque el año pasado sobre, después de mitad del año habían aflojado mucho, digamos, los pedidos de presupuestos y demás, pero después de empezar el año comenzamos bien nuevamente, así que esperemos que todo funcione. Ojalá. Hasta el momento, nosotros bien. Bien. Esa es la respuesta. Bueno, Gabriel, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza. Y los últimos segunditos se los doy a usted para que nos recuerde la página de internet, dónde están, qué es lo que hacen, algún número de teléfono, número de mail, número de contacto. Adelante, Gabriel, por favor. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en el Parque de Plátanos, digamos, como referencia inicial, pero si no después nos pueden encontrar en la página de Retiel para ver todo lo que sea la ropa deportiva. Y ahí pueden encontrar, digamos, lo que estamos haciendo. Pero los que quieran proponer nuevas ideas, acá estamos. Y todo lo que es para ropa industrial, en la página de FAS, FAS Argentina, ahí también en la página principal tenemos los modelos que hacemos para las empresas. No olvidemos que nosotros hacemos modelos exclusivos para cada una de las empresas. Es como cualquiera de las empresas grandes, versate y no le puede dar una ropa universal. Claro, tiene que hacer un diseño. Colores, logotipos, todo lo que la empresa, y cuando sean internacionales, es lo mismo. Vienen de afuera las indicaciones de cómo tiene que estar vestida la gente, y lo hacemos, los modelos, los colores, todo institucional. Así que tenemos los brazos abiertos para quien quiera consultarnos o que los vayamos a visitar. Muy bien. Le agradezco enormemente, Gabriel, el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto telefónico aquí con Desayuno Pymes Radio Empresaria 92.5. Estamos aquí en el periodo de Sejera Regional Gran Buenos Aires Sur, con el señor Facundo Galdós a la cabeza. Y como decía al principio, esto es una radio hecha por y para las pymes, y por supuesto las pequeñas y medianas empresas de la región tienen su espacio aquí. Le agradecemos enormemente, Gabriel, su tiempo y la gentileza, y si no le ponen lo contrario, seguramente lo estaremos convocando nuevamente. Muy bien, Esteban, tenga presente que la puerta para ustedes está siempre abierta aquí. Así que con gusto los esperamos cuando ustedes quieran venir o llamarnos. Muchas gracias, Gabriel, que tenga usted buen día. Igualmente buen día y buen año. Igualmente para usted. Estábamos en comunicación telefónica con el señor Gabriel Leiter, presidente de LIH Retiel. Gracias. 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 Gracias.